Estamos aquí en el casino del Jimenoa Incorporado en Jarabacoa, en donde se celebrará esta noche la fiesta de Navidad que celebra el grupo Escoge Jarabacoa. Me encuentro en esta oportunidad con la señorita Jerry, quien ya ha hecho la experiencia de este proyecto de formación juvenil a través de Escoge. Y quiero preguntarte, Jerry, ¿cuál ha sido tu experiencia después de tú haber hecho este programa de formación juvenil? Bien, buenas noches. Gracias por haber estado con nosotros aquí en esta gran actividad que hacemos anualmente todos los años en el mes de diciembre. Te puedo contar que para mí ha sido una experiencia increíble. Puedo decir que Escoge ha sido la experiencia mejor, 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 la que mejor he hecho, la que mejor he compartido con mucha gente, con muchos jóvenes de todo el país. Y que gracias a la Escoge he podido disfrutar de muchas cosas valiosas que Dios me ha regalado en este mundo. He conocido muchos valores que me han ayudado en mi vida familiar, en mi trabajo, para ser más responsable en la vida social, para poder organizarme como joven. En la sociedad. ¿Cómo tú podrías catalogarte antes y después de Escoge? Una vida organizada, diría yo. Había cosas que podía, que simplemente las tenía y que no me he dado cuenta. Ahora he aprendido a valorar, a valorar, como te dije, mi familia. No sabía el valor que tenía, el poder perder las cosas. Un amigo, un buen amigo, un buen compañero de trabajo, también poder extenderle la mano a alguna persona necesitada, porque también hacemos varias cosas sociales. Ahora, en este momento, me encuentro con la señorita Nieves Espinal, quien también forma parte de este proyecto de vida, de este proyecto de formación, que es Escoge. Nieves, cuéntame tu experiencia en Escoge. Bueno, mi experiencia en Escoge es algo fenomenal. Realmente a nosotros los jóvenes nos ayuda a ver la manera de la vida de una forma más madura, de una forma más responsable. Realmente la vida de cada joven que vive el movimiento Escoge es un cambio total. Es un cambio total porque cuando sales de allá, de ese fin de semana, que duras tres días, tú llegas a la casa nueva, viendo tu forma de ser de una manera diferente. No es que dejo de ser Nieves, sino que veo las cosas del mundo de una forma más madura, más responsable. Realmente para mí, Escoge es mi vida. Nieves, conozco ya el proyecto de la Iglesia Escoge, pero ¿cómo la Iglesia selecciona a los jóvenes que van a participar de Escoge? Sí, bueno, muy buena pregunta. El movimiento Escoge ve los jóvenes de 20 años en adelante. De 20 años en adelante que cumplan ciertos carácteres de la Iglesia, que entienda el sacerdote que puede vivir el fin de semana. Obviamente, aunque un joven no pertenezca al movimiento de la Iglesia. En esta oportunidad me encuentro con Altagracia Ramírez, de Ramírez Tour. Aparte de ser miembro de Escoge, también es colaboradora de este programa de formación juvenil. Y yo quiero preguntarte, Altagracia, ¿cuál ha sido tu experiencia en este proyecto de formación que tiene la Iglesia? Yo soy Escoge 13, hace ya varios años que lo hice, lo cual nos ha ayudado personalmente en lo que es nuestra labor de trabajo, de familia, como madre. O sea, es un movimiento muy bonito porque hacemos obra, nos entregamos a los niños a proyectos de escuela, de estudios. O sea, que Escoge un movimiento muy espiritual para mí. Ya hace casi 12 años que lo hice y aquí estamos cada vez colaborando un poco más. Altagracia, esta fiesta, que es la fiesta de fin de año que hace Escoge, tiene un doble significado. Tú estás de cumpleaños, hoy tú estás celebrando por todo lo grande. ¿Cuál es el mensaje que también tú, como madre, envías a la familia de Jarabacoa a través de este proyecto Escoge que tiene la Iglesia Católica? Bueno, hoy es mi cumpleaños, cumpleando unos cuantos 15, ¿verdad? Lo cual me siento muy contenta, le digo a todos los jóvenes de Jarabacoa que tratemos de unificar la familia, que es la base principal de la sociedad. Yo como madre de un niño de 9 años me siento muy orgullosa.